Esquimais, llegaron! ¡Sí! Esquimais, esquimais Elado, ven pura, ven pura, pura, fruta Esquimais, esquimais Esquimais, guanabana, quinola Esquimais, esquimais Viene ahora, coma de paz Esquimais, esquimais ¡Sí! Oye, prueba lo que dices tú Esquimais, guanabana, quinola Dámelo tú, mira qué fácil es, mamá Refrescate con Esquimais Miren, miren, Luz está pinchada Ayúdenme, me pinché ¿Tienen un gato? ¡Sí, aquí tenemos un gato! Prueba los cuatro sabores a pura fruta de Esquimais Ahora con Abrefácil